Quisimos entonces que fuera una abuela que todos quisiéramos tener, una abuela trastornada, pero dulce, tierna, asustada, una abuela protegida por Amelia, optamos porque Amelia tenía esa afinidad con la abuela, aunque María Josefa, con quien tiene una especial relación, es con Adela. Es con ella, con la que se burla de su madre y de sus hermanas cuando dice Bernarda, cara de loparda, Magdalena, cara de hiena, y las dos interpretan un código infantil que tienen preparado para la ocasión. Bueno, como digo, la relación de Adela con su abuela es muy especial. María Josefa, desde nuestro punto de vista, sabe de los encuentros de esta con Pepe el Romano y la protege. Incluso la lleva de la mano para que suba la escalera, esa escalera por la que solo sube Adela y que la abuela tiene conocimiento de ello, para que se encuentre con el hombre, para que se encuentre con Pepe el Romano. La agarra de la mano y le dice, vamos a los ramos del portal de Belén. De alguna manera estábamos buscando en esa abuela la niña que sabe la verdad de lo que pasa y que se la traslada a no solo a Adela y a su madre, sino a Martirio, por ejemplo, cuando al final le dice, Pepe es un gigante, todas lo queréis, pero él os va a devorar. Eso es lo que está pasando desde el principio.